ojo empezó combate se viene con batita ojo ojo se viene combate a ver qué bichos nos tocan ojo no me va a mostrar qué bichos tengo de pedo te recomiendo el rebord es que yo a ver el tema es que quiero algo que más o menos digas qué hacemos qué quiero decir con que hacemos que se pueda no solo parmiar y poner en máquinas para crear los dinos sino que también no sé los dinos te ataquen se pueda dormir se pueda también como si fuera un arc es que la idea que me gustaría a mí sería un arc pero de cubitos es que eso sería lo que más me encantaría a mí un arc de cubitos y creo que lo voy a mezclar con piratas porque el otro dueño del server es amante de one piece y quiero que haya algo más aparte de dinosaurios tiene que haber algo ahí la contra entendés algo para que peleen no sé o algo pasa que he visto uno de los mod de jurassic que vi que tiene cositas y que hasta tiene como un bos o una loca cosa tipo egipcia con el dios anubis como vos no se habría que verlo intercambio bueno entró el megalo top lo aturde no hay muy aturdimiento ojo luego lo miro rex no lo miro tranqui jo boludo cuánto me sacó bueno vete a dormir este a dormir vete a dormir me sacó una banda hermano ojo viene con un ghost a ver no somos más rápido que él así como intenta con camuflado a ver si nos salvamos y le devolvemos aunque sea el golpe para pegar algo vamos uno arriba pero tengo uno de mis bichos tocados nada nada no aguantamos ni un golpe me revienta a ver vamos a ir con el tora vamos a ir así no se olviden ahí ya que somos siete en el directo de ir dejando los deditos para arriba así que ayudan mucho ojo ojo el pulmino scorpios es resistente al aturdito a ver a lol sin escapatoria inmune chau entra este entre va a entrar con aislamiento de intercambio bueno no me sirve mucho no me sirve mucho bueno no me sacan tanto así que resistido daño gradual y bueno uno menos ojo ojo uff다는 tiene algún ataque el cual sea más rápido diría yo vamos con esto pueblo nos espérate bueno le bajamos otro pero no sé si será inmune claro si es inmune etc ahora si me va a matar Y vamos Con el Aloraptor Vamos a hacer Golpe feroz Y a la 1, 2, 3 Combate contra Rexy Ojo eh Que Rexy el otro día Creo que me había ganado La última vez contra Rexy Creo que me gano por los pelos Creo Vamos a ver Ojito, ojito Vamos con el Anosionix Bueno Contra el Indoraptor Ojito Indoraptor Vamos con el acecho Aplastante Hola Jared Como andas Le sacamos un poquito al guacho Le sacamos un poquito al guacho Viene con asalto Cauteloso Vuelta Y se mete más esquiva Bueno Dejalo ahí Hasta ahí No No Que pibito Que pibito Oh daño gradual 180 Bueno 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 A ver Vamos a probar esto Vamos a probar esto Está bien Queda 32 de vida Me matará Me matará Me salió mal Me salió mal Me salió mal Me salió mal Porque claro Quería intentar guardar el 10 mar para el próximo Me salió mal Uno por uno Bueno A ver Tampoco está tan mal Está mal Pero tampoco está tan mal Ojo Viene Rexy Viene Rexy Ojo Viene Rexy Ojo Intercambio Intercambio Viene Tilakonix Cambio en ferocidad Compórtate Tilakonix 1950 1950 1950 Me saca El hijo De su madre Compórtate A ver Vamos a ver Que le usamos A ver A ver A ver A ver Acecho aplastante Me usa Daño reducido Sin golpe crítico Eliminación del aumento Eliminación del aumento A tu casa Vámonos La pantera se desató La pantera está como una fiera Ojo Ojo Que me cagas hijo de tu madre A ver Creo que no me mata Con el golpe A ver No hijo de tuna Si me mata Me lo hubiera jugado Pensé que no me mataba Encima me tista de bicho Que Ay Pensé que no me mataba Y me mete con Rukiya Dominante Encima Me cago en todo Bueno Házemelo Me cago en todo Y no me cago en todo Pero me cago en todo Eeeh 1, 2 Rexy Muy bien jugada Rexy La juega mal La juega mal Que Cristian juega Es Suscríbete Si crees en Dios Cristian Ponte Cristian Ponte Cristian Sacate eso Es suscribir Esas cosas No hace que la gente Se suscriba Ponte bien un nombre Ponte bien una fotito Y eso hace más Que la gente Se suscriba Vas a lograr Vas a lograr Más suscriptores Así que Con eso Es que es raro Leer A ver Me saluda Suscríbete Si crees en Dios Es raro Es raro A ver Empezamos con El Tora Justo lo que yo quería Con el Puru Puratosaurus Guay Ya no sé Quitarme el nombre A ver Es fácil Es cambiarse El nombre Deja de ir Cerrar la puerta Víctor Tú eres Rexy Hijo de tuna Ojo Entra Pantera Entra La Panterita Reducción De velocidad Año Gradual Aislamiento Prioridad Carga Instantánea No se bloquea No Ojo Quedo vivo Quedo vivo Quedo vivo Papá Quedo vivo Quedo vivo Quedo vivo Re pesado Era Entra Pantera Contra Pantera Dale El intercambio De herida Airente Dale Daño Gradual Por favor Por favor Ahí Me gusta Perfecto Así me gusta Que me hagas caso Chicos Me terminé De ver La serie Boku Unos Giro Va Creo que estoy No sé si es que la están dando ahora Pero bueno Llegué Me vi todo lo que habían Crunchyroll Hasta Hasta el día de hoy Qué buena que está No pensé que estaba tan buena la serie No pensé que iba a estar tan buena La verdad muy guapa Después me vi Que está Hay nuevos capítulos De Mapple Que no sé Cómo se llama Es un nombre Re raro Pero bueno La protagonista Mapple Se llama Amigo Me falta De N De Alosaurio Para crear Donde lo puedo conseguir Lo puedo pedir En mi alanza Alosinosaurus ¿Cuál es ese? A ver Si es legendario Solo se pide Los fines de semana Legendario Si no tendrías que ver Si es híbrido De pedir Lo Lo que sería Para combinar Capaz que puedes pedir Lo que sería El ADN Que te hace falta ¿Entiendes? Para combinar Que se yo Ponele Para combinar El Dimetrodon No El Dimetrodon No El tira Dimetrodon Es Dimetrodon Y Rex Y el ADN O sea Podrías fijarte Que Que ADN Se combinan Para crear Ese que estás buscando A ver A ver A ver ¿Qué pasaría Si hacemos Un doble golpe? Ojo Uno Dos Muy bien Jugando Cristian Vamos a empezar Así A ver Ojo Contra El Argenterix Joder Alerta Intrépida Que se aumentará Se cheta Se cheto El Argenterix Se ha chetado Empieza fuerte Con Argenterix Se viene Combate Difícil Hoy Vamos Juego Devastación Evasiva Ojito Ahí Ay 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 Que me duele Ojo Que hoy vamos Bien Contra Las palomitas Pero No sé Cuánto Durará Esto No quiero Cambiar Porque si Cambio Se cura Pero Creo Ojo A ver Me matará Me matará Con ese golpe Se llevará El contragolpe Ay Ay Nos quedamos Siente vida Se lleva Contragolpe Y Uff Que combate Difícil Que combate Difícil Hermano Es que A ver No No se Lo voy a dejar Morir Porque Ay Se hace cura Es que Si se cura Hubiera cambiado No Sabiendo Que se cura Perdidos Por perdidos No Hubiera cambiado Vamos con Rexy Rexy Con un rugido No Te lo comes No Te come Tienes hambre De paloma Se Se lo comió De Se Se lo comió Se Ha comido Las palomitas El Rexy Ojo Que se Vienen Los Ves No Se Vienen Los Ves No ¿Qué pasa a esto? Están Haciendo Trampa Me están Toqueteando El teléfono No me Dejan Cambiar De Pokémon No me Dejan Cambiar El Pokémon Esto Es Una Injusticia Me Andan Haciendo Trampa No me Dejan Cambiar El Pokémon Está Grabado ¿Quién Fue? ¿Quién Fue Que no Me Dejan Cambiar El Pokémon Está Grabado ¿Eh? A ver Tengo No 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 Porque Este Con la Devastación Me Mata No No Dejan Cambiar ¿Eh? Hay Hay Algún Truco ¿Eh? Está Mañado Esto ¿Eh? ¿Cuánto Le pagaron Al Árbitro Para que Me Sostenga Las Malos Y no Le Pueda Decir A mi Pokémon Que Cambie Ojo A ver Rexy Está Con Toda La Vida ¿Podrá Rexy? ¿Podrá Hacer Algo Rexy? ¡Jo! Se Viene Rexy Con Rugido Dominante Y Se Comió La Paloma Se Comió La Pantera Y Contra ¿Qué Le Tocara Ahora? ¿Quién Será El Contrincante De Rexy Ahora? Y Ahora Entra Tiritititirin Tiritirititirin Lindotaurus El Lindotaurus Uh Uh Está Fuerte La Cosa Está Fuerte La Cosa Con Esa Venganza Se Va Invisible Se Lleva Un Mordisco Veo Muy Difícil La Cosa Veo Muy Difícil La Cosa Cambiar No Me Va A Servir De Nada Escudo Provocaciones No No Me Tiro El Primero Igual Espera Estaba Más Rápido Se Atacaba Primero A A Tenemos Combate Contra Rexy Vamos A ver Con Que Nos Sale Ojo, no sé Si debería haber empezado con Rexy Contra el Argenterix Bueno, capaz que Capaz que Capaz que Puede venir bien Vamos a ver que pasa Joder, ya estamos con la esquiva Ya estamos con la bendita esquiva Están esquivando mucho No me está gustando nada A mi no me está gustando Que esquiven tanto Así que les voy a decir Esquiven Por aquí Me piro pepino Me piro pepino Ya que quieren esquivar Me voy Que les vaya bien Son esquivadores natos Muy bien Vámonos 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 ¡Jo! ¡Ey! Cálmate ah y ahora el saco cero vos me estás cargando que tiene boludo que son boludo de oro boludo que pasa que pasa tarbosauro no me podes tocar chao el tarro chao tarro a ver Tora si no nos pará la Tora mirala que está en gran armando la Tora si no nos pará nos vamos al pozo no me está gustando nada ¿me escuchaste? ¿me entiendes ahí un mordiquito? bien lindo ahí ese crítico díselo a ver ¿quién viene ahora? y viene Rexy y me va a dar fuerza ay hijo de tu madre y viene Rexy a ver está busteado es que no me puedo poner a Rexy porque igual a este seguro me lo mato también ojo muchas gracias por ese foro si me lo mato me lo mato hijo de tu madre ee 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 ¡Gracias!